Para hacer el cielo empezamos a vertir el color, pueden ver acá, pintamos el cielo, la parte más oscura del cielo puede usarse el mismo azul o si gustan oscurecerlo un poco pueden usar no solamente el azul, sino que también pueden agregar el color, un color rojo o pueden usar este color que es como un violeta, color lila, no sé, mezclando el color azul con ese color morado, se oscurece como pueden ver, está oscuro esa parte y vamos a agregarle el color blanco para ir reduciendo, pueden ver acá, ya el cielo tiene un matiz morado, colores lila, eso depende del gusto que usted tenga para pintar los cielos. Este es un cielo, aquí en la parte de la esquina vamos a oscurecerle un poco, generalmente en el cuadro, en las orillas se coloca un matiz más oscuro y vamos aclarando entonces que ya podemos empezar a hacer y haciendo este movimiento, se da cuenta, haciendo este movimiento con el pincel hacia arriba, hacia abajo o dándole un poquito de vuelta, ahí usted ve como va haciendo el aspecto de las nubes. ¿Verdad? Vamos a seguir agregando un poco de morado aquí. En esta primera etapa vamos a ver solamente lo que es el cielo, para luego empezar a trabajar con las montañas. Las montañas es una cosa bonita de hacerlo porque ya en las montañas se empieza a trabajar con con lo que es la sombra y la luz. Pero ese ya para otra etapa, ya empezando con esta etapa solamente vamos a estar viendo los cielos y las nubes. Lo importante es que pueda usted ver, ver los paisajes, ver, empezar a analizar los paisajes naturales. Cuando usted vaya en la carretera, cuando usted va caminando o va a un parque, póngase a ver los colores de las montañas, póngase a ver los colores de las hojas, póngase a ver los colores del césped, de la grama y aprenda a visualizar, analizar esos colores y va a notar que cada uno tiene un color distinto, cada uno tiene un color diferente. Aquí vamos a hacer unas nubes más chicas, más pequeñas. Este es con pintura acrílica. Al pintar el óleo, el acrílico tiene la particularidad que el acrílico se puede diluir con agua. Pero al estar seco, ya el agua no lo diluye. Y para pintar en paisajes exteriores, ir a un parque, a algunos sitios, conviene mejor trabajar con el acrílico, porque relativamente seca más rápido. Aquí pueden ver algunas nubes, ¿verdad? Esta es solamente una idea. Trata de no usar colores puros, más bien colores degradados, colores mezclados con blanco o con rojo o con azul. Específicamente este azul, el azul de ultramarina. Todavía la pintura no se seca y todavía podemos hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Use bastante blanco para que la pintura no se vea como un color muy caliente. Más bien el blanco suaviza el cuadro, suaviza el paisaje. Le da cierto tono de quietud, cierta tonalidad de quietud, de tranquilidad. Le da colores pasteles que pueden embellecer el paisaje. Ahora, después que tenemos este, lo que voy a hacer es, acá... Acá... Vamos a hacer unos trazos, voy a hacer unos trazos en blanco. Porque no siempre las nubes tienen la misma forma. Son de diferentes tipos. Hay cirrus, hay nubes cumulus, hay nimbus, estratocumulus. Hay diferentes formas de nubes y cada una tiene su densidad. Y es muy importante conocer las nubes. Vamos a oscurecer un poco aquí. Vamos a oscurecer un poco aquí. Ponemos blanco para darle la parte de la luz. Vamos a oscurecer un poco aquí. Ahora mezclamos la zona más oscura. Mezclamos el azul. Como pueden ver aquí, mezclamos el azul con el rojo. Esto tiene como una característica de nube tormentosa. Como las que hay aquí en Oklahoma cuando hay tornados. Volvemos a usar el blanco. Un poquito más de blanco acá. Básicamente es esto lo que se pudiese aplicar en la pintura en cuanto a las nubes. Ahí usted puede jugar con el movimiento del pincel. Jugar un poco con el movimiento de los colores. Aquí puede poner un poquito oscuro. Si ve que está muy claro. Abrecerle un poco. Básicamente entonces usar... Este es un cielo en el cual se usó color blanco. El color azul ultramarina. O azul ultramarino. Y un color tío violeta. Violeta de tío. O tío violeta. Que es un violeta que va hacia el color lila. Y si... Si usted es venezolano, en Venezuela tenemos un árbol que se llama la pamate. Tiene ese color de color lila. Un color morado muy hermoso. Que el árbol florea completamente en el mes de mayo. Se llama la pamate. El árbol nacional venezolano. Y se usa este color.